Le vamos a dar la cuenta. Anda puro fugitivo, como que se anduviera huyendo de la ley. No, y que más, y que más. Quien antes no le hizo algo mal a Don Carlitos. Ay, Don Carlitos. Pero es cierto, nosotros no hemos mandado el trabajo, con esta encomienda. Si llegara en boca de Carlitos. Si llegara a oídos de Carlitos algún día. Lo va a llegar. A Michito aquí lo vamos a hacer. Ay, aunque llegue y nosotros. Y nosotros. Ay, que los penqueos. Nosotros. Como sea le acabamos diciendo. Pero está arreglado. Y aprobado por nada más y nada menos que yo. Y yo. Bueno, también puede contar un poquito de su aprobación. Pero que el que vaya a poner la cara. Es tremendo. Nosotros lo vamos a agotar. Porque si no, lo van a estar mandando después. Es muy mejor. Yo sé que tiene razón. Está enojado, molesto. Pero ya le dije. Yo con Carmelo ya nada que ver, mi amor. Eso me ha metido para que usted, mi amor. Que usted no entiende. Y yo. Yo sé que hice mal no decírselo. Porque yo no sé. Mi amor, pero que no quería que usted. Me lo estaba ocultando también. Mire, mi amor. Yo le dije por favor bien. Si tenemos confiándolo. Ay, confiándolo. Óigame bien. Lo hice por su bien. Porque ese viejito es un gran machete. Así anda. Ay, Dios mío. Qué me interesa. Ay, claro pues. Sí, pero ese hombre. Tienes a Pablo que le gusta andar con el corvo en la mano. Y es pobre. Pero igual me dan un machetazo. No. Pero tú me lo hubieras dicho a mí. Que lo conozco. Si usted nunca un poquito hace. Yo soy tu hombre pues. Ay, si eso no es de dudarlo. Todo el mundo lo sabe. Pero yo lo que le quiero decir es que. Para que iba a dejar que el viejito lo maltratara a usted. Pero me lo hubiera dicho a mí. Por el amor que le dijo. Yo lo amo y no iba a permitir a mi amor. Pero me lo estabas ocultando y no es nada malo. Sí, pero como yo sé que no ha hecho nada malo mi amor. Por eso me siento bien. Nada malo. Pero si lo malo que estaba haciendo es que me lo estabas ocultando. ¿Sí o no? Sí, pero no es para que se ponga así. Pero hermano, a veces uno lo hace por evitar problemas. No es porque de veras yo ando con el viejito ni nada. Es para que usted no se molestara. Y mire siendo así como se pone. Pues no entiende que yo le digo que. No tengo nada que ver con él. Que él es el que anda ahí encimoso. Pero tú ya sabes que nosotros todos estamos casados. No tienes que darle las palabras al señor. ¿Y qué querías que usted? ¿Nueve diez contadores agarré? ¿Y ignorarlo? ¿Y ignorarlo adentro de mi casa estaba? Yo tenía cada cara agarrotada. ¿Y no vas a atarlo hasta el fin y los vieron? No. Mi amor, pero no es. No es que usted imagínese. Vamos a llegar ahí a la casa de Diosquise y los pagos ayer peleando. ¿Usted cree que bien va a hacer eso? Usted no le puede explicar. ¿Usted cree que no le sienta la verdad? Demasiado se le ha agarrado. ¿Por qué estaban peleando ustedes? De ver que este hombre es tan perco que ella mucho le explique y no entiende razones. ¿Dónde dicen que yo soy perco? Sí. ¿Pero y razones? ¿Qué razones? No entiendo por qué. Todavía no pregunta ella. Todavía pregunta y no. Gracias a vos de que vos le dijiste a Darwin lo de Carmelo aquel día. Ah, yo le dije que era lo mejor de cierre pero usted no quisiera. Ah, era lo mejor de cierre porque usted. ¿Y yo no le era dicho? Sí. ¿Crees que nadie te sintiera si ese viejito hubiera dejado el cuerpo y hubiera... Le quería pegar a él. Nada, vi. Es que usted se pasa. Pegarle a un niñito porque él está bien pequeñito. Ya le dije por qué le quería pegar. O sea, ¿úl? No, 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 no. David. Ah, que no me le diga bichito por favor, que me gusta que le digan David. Va, David. O David, pero si le digan mejor me sabía. ¿Qué me va a decir? Ay, ay, que yo le derrucho. Ay, mi niña preciosa, hoy sí vamos a aprovechar y hoy sí vamos a andar juntas, aunque el papá no me ha hecho nada de un papel. Yo hoy voy a insistir, a andar siempre con ella cuidándola, ahí se va a preocupar, de hecho que a calle con ella, pues no la voy a aceptar, ahí va a andar siempre conmigo. Mira a ver qué está mandando ahí, porque tengo que enterarme, pues sí, entonces no me va a hacer nada. Laura, la grita. Ay, mi amor. Esta fuerte la mía. Mira, que maría falta, mira. He andado desconsolada yo. Toda apachurrada. Triste, triste. Pero, 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 si me regañan, porque se andan hacia atrás. Me la canta regañando. Si yo esto ya lo tengo bajo control. Ajá. Ajá. No, 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 no. Ignoramos la chumba. Ignoramos la chumba. Mira, mira, ay, ay, como sube la sube. Hasta en la boca le ríe y muere. Ni sabe soportarlo. Ni sabe, ni sabe cómo sube. Oigan, ya comenzó a insultarme la guita. Y yo pasando nada más iba aquí, ya no estoy insultando. ¿Qué va la parida? ¿Quién empezó? Ey. ¿Quién empezó? Ay, como... Es que sí me daría como... Ay. ¿Cómo mueve la ceja? No sabe cómo le dice. Ya quedó directo como... Bichito le dice a Dario. Ay, es que le ha quedado calambrado. Calambrina le vamos a decir porque ahora sí no le siga. Don calambrina le vamos a poner a él. ¿Y qué quiso haber hecho, dice? Le quiso pegar a Dario en el día. Solo porque estaba sinmigo. Le quiso haber pegado. ¿Qué pasa? ¿Qué le ha quedado? Y todavía... ¿Qué tiene que usted? Ya es un hombre y él es un niño. Eso mismo le estaba sinmigo. Ah, no sabe. ¿Bien había estado yo ahí? Ay, lo hubiera hecho. Levantado. ¿Cuál te crees? ¿Cuál? No. No, papito. Soy una hembrita con fuerza que es diferente. Pero no soy eso que usted dice. Pues sí, la durita. Ay, la durita. Como me hacía falta que anduviera. Vamos así, para arriba, para abajo, juntas, jugando. No lo veo porque yo estaba... No sé si lo puedo creer. Pero pues sí, como lo es y le hace. Entonces, y como... ¿Cómo ha estado? Pues la durita bien. Extrañándome me imagino porque yo igual. Triste. ¿Verdad? Te podían, mamita. Sí, yo también la había andado buscando y no había tenido la oportunidad de encontrármela. Pero ahorita pues, ya estamos aprovechando a lo último como a lo máximo también. Porque, pues sí, estamos contentos nosotros aquí. Sí, por ejemplo, es que lo presenten que está ahí y los hace como tipo estuco. Pero son malas, él no se va. Dije que yo soy, papito. Es que, si no, usted es, pues usted es la persona. O usted es que, pues yo no lo entiendo. Usted habla en claves quizás porque yo no lo entiendo. Vamos a ver qué idioma habla, papá. Vamos a ver. Y se quedó quieto. Frillo tiene. Frillo le ha dado, eh. Pase. Vio, papá. Vio que el perrito es educado. Ay, Paco, mire. Hasta le brimos, nos trae brechas para que pasara. ¿Y qué? Pues, Frillo tiene usted, pues. Ya está bien callada. Si hombre, usted es que le ha comido la lengua a los pericos. Miren, como que rostro lo está ahí. Jajajajaja. Pegamos. No le lo ha dado cuenta. Bien, eh. Ahí se quedó ya estacionado. El que no suelta. Ay, mi capo. Mucho gusto en saludar. Aquí está más discusión, mi capo. Con cana de velo estaba. Ah, con cana de velo estaba. Hijo de... No. Mire, tío. Me dije, papá. ¿Qué puchica, pues? ¿Cómo le digo? No, 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 no. No, 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 no. Usted tiene que andar luchito con esta losa. Se la tienes que poner alto, pues. Esta cara usted la tienes que ir a poner. Buen día. La cara la tienes que ir a poner, usted, pues. Pero usted tiene que andar bien presentable. Ah, hasta el pelo. Díse, me lo pongo medio. Este, ¿qué tal cómo van las cosas con Don Carlito? Sí, qué bien. También, pues. Ah, que bueno, que chulada, ya se ve que va mejorando el trabajo. Es mentiroso, porque él a nosotros los ha mandado a participar con usted y no los ha dicho eso. ¿De cuenta me está dando? ¿Y por qué? El chico, usted no tiene que tener ni cara de ir a poner en frente a los padres. ¿Y por qué es que no? ¿Y si se sienten que los padres quieren hablar a ustedes? ¿Y si hicieran los padres? Yo no puedo decirlo ahorita. Bueno, que... Quería haber logrado y felicitados a ustedes, que están de frío. Felicitados por el frío, el café. Felicitados por el frío, pero que les quieren estar aquí y así... Nosotros andamos frío y andamos por una gran encomienda. ¿Y esa encomienda? Explíquenlo usted, porque yo cuando me voy a la chica y me voy a la chica. ¡Ay! Mire, Carmen. Mire, Carmen, una oportunidad tiene con Don Carlito. Y eso es lo que nosotros venimos a decir. Y no vaya a decir que va bien con Don Carlito, porque es mentira. No vaya a decir que es mentira, porque sabe que andan mal las cosas, porque usted le corrió los motos y él no le había dado el aborto. ¿Qué pasa? Ay, mi niño, así es de que... Ay, se anda bien, pa. Mira, indíquenle usted el puesto que lo podemos ganar nosotros. Ahorita le va a decir eso. Mire, mire, mire. Mire, mire, mire. Sí. Si, si nosotros sabemos que usted ha arriesgado, ya me tiró la pata. Oiga, oiga. Pero oiga. Oiga, oiga. No lo va a decirle que vuelvan a trabajar y él le va a pasar al mar. Mire, caporal en primer mando y caporal en segundo grado, mire. Y en tercer grado, oiga, mi gajita, Targo, y lo va a mandar, lo va a mandar, caballo, lo va a mandar, lo va a mandar, yo, Juan, y Targo, así de que él hace lo que le hizo a nosotros. Hasta poner fuego, capa. Así es de que... No, 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 pero las cosas andan bien con Don Carlito. No, Don Carlito, Don Varela. Andan bien, Juan. Así es de que una oportunidad tiene, Carlos. Dice Don Carlos que si no le reúne la gente que usted mismo le corrió. O que... En dos horas. Dice que se vaya olvidando del puesto y del puesto. Y del valor que usted tenía frente a él. Pero, si usted los mozos se los lleva en dos horas, pueda que usted siga de capital. No, no. Así es de que... ¿Qué sabe dónde vive la gente que usted mismo? Si que... ¡Vaya! 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 ¡Miren, Mincho! ¡Miren, espérense! ¡Miren! Nosotros vamos a hablar en bien de usted frente a su carrera. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Así es la trampa, se fuerte la cabeza, es que no creas lo que ha hecho, si Carlitos no lo ha mandado a ver si le pongo la marrana se acuerda la vez pasada, lo mandamos con un gran rollo de leña, ahora ir a poner la loza alas de las casas y nosotros tranquilos, te dicen, y los mojas, y nosotros con Carlitos allá A lo que usted mande, Carlitos Don Carlitos, Don Varela Don Carlos Varela Sí, pero si o no, si le repito ¿Quién necesidad tiene usted de andar con la marrana? ¿Quién necesidad tiene? No sé, pero la pongo mucho más ¿Quién es el otro? ¿Quién es el otro? ¡Muy! ¡Almuerzo! ¡Muy! 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 Estaba en la andada, para recordar las andadas de nosotros! ¡Muy! Oiga el gallito anda brambo ¡Ajá! Ya te vas a cagar por en la boca Te quedaste un viejo, el boludo Después del chayo, vamos a pasar a tu tujo Yo nada más voy a querer que lleve El contrapierta No, el buche es totalmente insegible para nosotros Nosotros lo vamos a ir a la pechuga La menudencia se la podemos dar a los plafos ¿Quién es el plafo? Ya me estoy chupando estas patas cuerdón Y esta gallina nos pasa de baratillo 15, 16 años ¡Gale! ¡Hasta luna! ¡Ay! ¡Pero yo! Esto no lo puedo Para mi bebé no hay que dejarla y eres Vienes 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 me muerzo, papá Ya me salgo, vamos a ir a comer Yo lo cocinamos Venga esta gallinita ya, hermano Lucha bruto Ya la tengo amanzada Viene donde va a picar Se encuentra gallinita Esa gallina era mi almuerzo Váyanla Váyanla Traiga kmela